El Ministerio de Trabajo y Previsión Social presentó ante la Fiscalía General de la República 699 expedientes de 518 empresas que han violado la ley laboral desde 2016 a febrero de 2017. La periodista Kelly Abrego nos presenta la información. Las violaciones a la normativa laboral por parte de las empresas privadas no son nada nuevo. El incumplimiento en el pago de salarios, vacaciones, horas extras o la indemnización en caso de despidos son algunas de ellas. Trabajamos hasta 12 horas y las horas extras no nos aparecían. Entonces sí, muchas veces obligan a la gente a trabajar más de las horas establecidas por la ley y la gente por la necesidad pues tiene que acceder. A mí nunca me han pagado extras en ninguna parte. Por mi discapacidad mucha gente somos discriminadas en nuestro trabajo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social presentó ante la Fiscalía General de la República 699 expedientes de 518 empresas que han violado la ley laboral desde 2016 a febrero de 2017. Hemos dado cobertura con todos estos expedientes que presentamos este día en la Fiscalía General de la República una cobertura de casi 4.000 personas trabajadoras y trabajadoras. Y por supuesto la multa impuesta de todos estos expedientes es de 418.144 dólares. Entre las empresas que más incumplen la normativa laboral figuran las de servicio. Pero ¿sabe usted qué hacer en caso de una violación a los derechos laborales? Muchas infracciones de estas también las atendemos a través del call center 130. Y por supuesto a todos los trabajadores y trabajadoras que vean, digamos en estos noticieros, la información insto a que demanden, a que denuncien. Cada mes la Fiscalía General de la República recauda alrededor de 40.000 dólares en multas a empresas. Sin embargo, la ministra de Trabajo sostiene que el objetivo es que estas disminuyan, pero que también se cumpla la normativa laboral. Con imágenes de Enrique López, este es un informe de Kelly Ábrego.